El pobre desarrollo económico en los últimos 12 años ha impedido que crezcan las fuentes de empleo y que los trabajadores alcancen un salario justo, acorde al incremento diario de alimentos y servicios. Los objetivos son impulsar primero las condiciones de mayor seguridad para devolver confianza a la inversión y con ello favorecer la creación de empleos. El candidato al Senado del PRI, Ricardo Barroso, comentó que México y Baja California Sur merecen cambiar y deben crecer entre el 5 y 6 por ciento y no a un ritmo tan pobre y tan mediocre como en los últimos 12 años. Por eso, el próximo gobierno de la República y el Poder Legislativo tendrán que acordarlo. Dijo que deberán acordar condiciones mínimas indispensables para todos los mexicanos como el seguro del desempleo y la pensión para el retiro, que son propuestas de Enrique Peña Nieto y de los candidatos del PRI al Congreso de la Unión.